El barrio Aguimense de Los Corralillos celebra este fin de semana los actos principales de las fiestas en honor a San Juan Bautista. Mañana sábado 22 de junio, desde las 11 de la mañana, los niños y niñas podrán disfrutar en la plaza del ludoparo infantil acuático a cargo del Grupo Animación Damasi. Por la tarde, a partir de las 8 y media, comenzará la romería ofrenda en honor a San Juan Bautista, que partirá desde la antigua fábrica de hielo hasta la plaza del barrio. La romería estará acompañada por parrandes y agrupaciones folclóricas. Al llegar a la plaza, se ofrenderá al santo los productos para las familias más necesitadas del municipio, que se entregarán a Cáritas de Aguímez. Continúa la fiesta con el tradicional asadero de piñas, amenizado por la murga Vete Poray, para finalizar con una verbena popular. El domingo 23 de junio, la jornada de mañana, está dedicada a los más pequeños y pequeñas que pueden disfrutar un día más del castillo hinchabla acuático. A las 9 de la noche, en la plaza, comenzará una gala de variedades con cantantes, transformistas y drags, entre otras actuaciones. El lunes 24 de junio, festividad San Juan Bautista, a las 8 y media de la tarde, comenzará la función religiosa para continuar con la procesión por las calles del barrio.